El 21 de enero de este año, el puente de San Pedrito de Pérez Celedón era este, una estructura de unos 40 años en muy mal estado. Y este es el panorama el 25 de noviembre de 2017, 10 meses después. Un nuevo puente para esta comunidad generaleña, con 40 metros de largo, y un costo de 200 millones de colones. Una alegría muy grande, que solamente uno que está aquí lo siente, la alegría que nos siente por un éxito tan grande, que toda una vida va a tener un puente de esos, y para eso, bueno, ahora uno, es el mejor orgullo que va a sentir uno, poder sacar un proyecto de tantos millones, que estamos hablando de 200 millones por ahí con todo, mano y obra y todo. Es algo que cuando pasó el primer carro por ahí, casi lloraba la alegría, cuando montamos el piso era peor, todavía la alegría. Con el corte de la cinta, la obra quedó inaugurada entre la alegría de los vecinos, de la comunidad y de lugares cercanos. Es muy bonito ver este puente acá, y muy servicial para los vecinos de Las Vegas y aquí, la playa. Demasiado necesario este puente porque nos une con las otras comunidades, demasiado importante, y hoy verlo ya aquí terminado es algo muy bonito. Llego acceso a los pueblos, conectar el distrito de Cajón con San Pedro, puede servir también como camino de emergencia, como decimos, que por acá puede ya pasar cualquier vehículo que suceda alguna emergencia en el otro camino principal, qué sé yo. Este puente también une dos distritos de Pérez Celedón, San Pedro y Cajón. Otra buena noticia para todos los que viven en estas comunidades. Aquí estamos uniendo dos distritos, San Pedro y Cajón. Aquí, si merece barrazar el río San Pedro, el de la Unión de San Pedro, o el de San Pedro mismo, que ya van a gran dicha que queda este puente, para que pase cualquier camión, capacidad, lo que quiera pasar ahí, no hay ningún problema. Cajón con San Pedro, hay comunidades muy importantes en este otro sector, producción muy importante que sale de este, entonces yo creo que pues dentro de ese plan de tres grandes puentes que con los que iniciamos esta administración, bueno, este es el primero que ya logramos cumplir, este San Pedrito. Una obra que estuvo 10 meses en construcción.